Música Necesitamos listón liso de 4 cm de ancho Listón liso de 1 cm de ancho Listón de organza tricolor de 4 cm de ancho Cola de rata Un broche francés de 8 cm Tijeras Hilo y aguja Encendedor Pistola de silicón Y silicón para la pistola Música Lo primero que vamos a hacer es cortar dos tramos de listón liso de 28 cm de largo Y de ese mismo listón vamos a cortar un tramo de 15 cm Música Con el listón de organza tricolor vamos a cortar dos tramos de 26 cm Música De la cola de rata vamos a cortar dos tramos de 21 cm Una vez cortada la cola de rata y todos los demás listones Vamos a tomar el tramo de 15 cm y vamos a cortar las puntas Esto en forma de B Y vamos a sellar este tramo de 15 cm ambas puntas Y también vamos a hacer lo mismo con los dos tramos de 28 cm Vamos a sellarlos con ayuda del encendedor Música Lo vamos a doblar a la mitad Solo vamos a marcar esa mitad Y vamos a empalmar ambas puntas Y de esa mitad que marcamos vamos a dejarla encima de los dos tramos empalmados Y sobre ese lugar vamos, sobre esa parte media Vamos a hilvanar con ayuda del hilo y aguja Y vamos a hacer el mismo procedimiento con el otro tramo de 28 cm Pero vamos a irlos insertando en el mismo hilo No vamos a ajustar ni vamos a sellar ni nada En el mismo hilo Una vez hecho esto vamos a insertar Y bueno vamos a hilvanar también el tramo de 15 cm Lo vamos a hilvanar por la mitad Dóblelo a la mitad y lo inserta No vamos a empalmar ni nada Y vamos a hilvanar Una vez hilvanados estos tres tramos Estas tres partes las vamos a fruncir juntas Esto háganlo con mucho cuidado porque se les puede romper El hilo Y una vez que le hayan dado dos vueltas Vamos a asegurarlo por la parte de atrás con un nudo Y esta parte ya estará lista Así que la vamos a reservar Con el listón de organza tricolor Vamos a empalmar ambas puntas Y de la parte media lo vamos como a torcer Formando un 8 Y por la parte de en medio vamos a hilvanar Ahí si nada más una sola pieza Y vamos a hacer una vez hilvanado Jalamos o fruncimos Vamos a dar dos vueltas Y vamos a asegurar Y vamos a hacer el mismo procedimiento Con los dos pedazos de organza tricolor Ahora vamos a tomar los dos tramos de cola de rata Y los vamos a sellar con ayuda del encendedor Y una vez sellado vamos a pegar Vamos a tomar uno de los dos tramos y vamos a pegar las puntas Una con la otra y vamos a tomarlo de la parte media Y vamos a formar un 8 Y hacemos el mismo procedimiento con los dos tramos Ya que nos quedaron esos dos 8 con ayuda del silicón Vamos a pegar uno con otro Como ya están listas todas nuestras piezas Ahora si vamos a pegarlas unas con otras Vamos a tomar la organza tricolor Vamos a ponerle silicón en la parte de en medio Y vamos a pegarlas en forma cruzada Esta cruz ahora si la vamos a poner Sobre nuestra base de listón liso Vamos a poner una gota abundante de silicón Y vamos a pegarla Vamos a hacer un poquito de presión Si no hacen presión lo que va a correr la duda es que se separa Así que hagan un poquito de presión Y sobre esa parte media nuevamente Encima de la organza Vamos a pegar nuestra cola de rata Vamos a hacer un poquito de presión Y vamos a dejar sacar unos cuantos segundos Una vez que esté seco Vamos a pegar el broche Para poder pegar el broche hay que desarmarlo Es decir quitarle la parte de en medio Y en la parte posterior del moño Vamos a pegar el broche Con una gota de silicón Y la pegamos en la tira de en medio Hacemos un poquito de presión Igual pueden dejar secar un par de minutos En lo que hacemos un nudo Con el listón de un centímetro Hacemos un nudo En la parte de en medio que no esté apretado Y vamos a dejar un cacho de un lado y de otro Lo suficiente para darle la vuelta al moño Ahora sí ya vamos a pegar nuestro nudo En la parte de en medio Y vamos a llevar las tiras De los costados del moño Para la parte de atrás Para pegarlos sobre el broche Recuerden que se cortan los excesos Se sella Y se pega Y una vez hecho esto Vamos a terminar de Vamos a regresar en la parte media El broche Para poderlo cerrar Y con mucho cuidado Vamos a pegar El resto del broche Al listón Por eso es importante Que sea en la parte En el listón de en medio Y vamos a hacer esto De ambos lados Y ahora sí Ya estará terminado Nuestro moño Ya sé Me van a decir Que es un moño Que ya he hecho Sí, ya lo he hecho Pero en este caso Quería mostrarles Cómo se ve Con listón tricolor Recuerden Que si les gustó el video Denle like Y suscríbanse Y si ya se suscribieron Den un clic En la campana De notificaciones Nos vemos Para la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!